Mira, yo te voy a decir una cosa, Mariela, que te hayas visto con el chiqui, te dio así como un shining, como una luz, como un brillo muy particular, muy radiante. Hicimos de todo, salto del escaparate, el ventilador, no, mentira. Bueno, pero yo, cuando dijo, cuando dijo hicimos de todo, dijo, me imaginé que iba a decir, fuimos a ver, mi cabrón. Gracias, Mariela. Bueno, vamos a seguir con lo que nos corresponde. Existe la creencia de que las mujeres tenemos más facilidad para enfrentarnos a los desafíos de la vida. Muchachos, por favor, concéntrense. Porque solemos ser más precavidas y nos preparamos para reaccionar a momentos difíciles, por ejemplo. Incluso de esta idea nace el famoso dicho, mujer precavida vale por dos. Pero qué tan bueno es siempre estar anticipándonos a los hechos y, bueno, alimentar el estereotipo de la supermujer. Lo vamos a discutir hoy en esta maravillosa tertulia entre mujeres. Entre mujeres. Isabela Rodríguez, Génesis Quintero y, por supuesto, la gran señora Mariela Celi. Mariela Celi. Que recorrió mucho. Sí, vale. Mucho camino. Me encantó este viaje que hice. Y terminé en Morrocoy, en mi tierra, porque además hacía falta un poco de playa. Pero hablando sobre mujer precavida, vale por dos. Yo no sé, no creo que tenga que ver esto de ser precavida con el género. Yo creo que tanto el hombre como la mujer, si se organiza, si anticipa, por ejemplo, si se va de viaje y hace una maleta y anticipa que se puede enfermar y mete unas medicinas, está siendo una persona precavida. De pronto, si tú cobras tu sueldo, pagas tus deudas y guardas un poquito de ese sueldo para alguna emergencia, también está siendo precavido. Creo que tiene que ver con un tema de organización, de anticipar las cosas y quizás el caso de las mujeres se da más por el tema que nacemos con eso, ¿no? De ser madres y de poder hacer cosas a la vez, o sea, hacer diferentes cosas a la vez. Quizás el hombre pueda hacer solo una cosa, no estoy hablando de todo, no estoy generalizando, pero generalmente los hombres solo se dedican a una cosa y nosotros podemos con varias a la vez. Claro, pero ¿no sienten que es como una manera de vanagloriar el hecho de que si tomaste la previsión, eso te hizo valer por dos personas? Es como una forma de darte como ese espaldarazo de que, ay, mira, mujer precavida, vale por dos. Yo mejor me llevo dos cambios de ropa en vez de tres, ¿sabes? Es como una forma de elogiarte. Yo he crecido con eso por mi mamá porque mi mamá siempre me dice, usted no sabe lo que pueda pasar, son tres días, mete ropa para cuatro días. Por si acaso. Por lo menos, no sé, una toallita, tal vez no necesito yo, ahora necesito una amiga, entonces ahí estoy, mira, aquí está, tengo dos, una para mí. Yo soy muy precavida en ese sentido porque es que, de verdad, la vida es muy cambiante, uno no sabe qué puede ocurrir en el camino. Luego, mira, nos quedamos empachangados, vamos a quedarnos un día más, claro que sí. Lo que les hubiese encantado el fin de semana, pero no. Si estás al final de la vida, usted no es precavida, yo creo que el tiempo te enseña a hacerlo. Fíjate, yo creo que es una de las experiencias que a mí me da mucha risa. En una oportunidad nosotros fuimos a trabajar con una marca. Resulta que por el mal tiempo no pudimos regresarnos y no teníamos pasta dental, no teníamos ropa. Nos fuimos a un centro comercial y nos dijeron, o sea, parecía un reality show. Tienen siete minutos antes de cerrar la tienda para que compren lo que necesiten. Corrieron. Ahí, José Andrés, por cierto, estaba todos corriendo, comprando la ropita interior, comprando la ropa, pasta dental. Entonces yo creo que... El show está en la calle, eso es pesado. Sí, entonces yo creo que eso es una de las experiencias que ahorita se me viene así rápidamente en la cabeza. Pero por eso digo, yo creo que, y estoy de acuerdo con lo que dice Mariela, yo creo que eso no es cuestión de género. Yo creo que va desde la crianza, si bien es cierto, vemos como mamá desde muy pequeños nos hace la lonchera. Por si te enfermas nos vamos de viaje, te mete ropita extra. Entonces yo creo que es más un tema de crianza. Fíjate, a mí me pasó en una oportunidad, me perdieron la maleta en un viaje y la aerolínea nos dio dinero para comprar ropa interior. Nos dio como un bolsito con pasta de dientes, con jabón. Un neceser. Sí, con desodorante. Me acuerdo que fue un viaje que yo hice a Francia, pero hice una escala, ¿no? Y la maleta no llegó, la maleta llegó como a los dos días. Entonces, a partir de ese momento, yo siempre viajo con un bolsito, claro, con las medidas que puedes meter en el avión, con champú, con enjuague, con jabón, con pasta de dientes, una muda de ropa interior, por si acaso, porque te puede pasar. Entonces, eso es ser precavido. Sí, y afortunadamente, gracias a esas previsiones y precauciones que uno toma, le ha logrado salvar la patria, como quien dice, a otras personas. A mí no hay nada que me guste más que alguien que esté necesitando poder yo darle lo que está necesitando. Es como que te llena. Sí, por tener la previsión. Cuando se convierte uno en mamá, eso se triplica, porque generalmente los niños se ensucian. Se caen. En el caso de los pañales, bueno, puede ocurrir algún accidente o, en su defecto, cuando están comiendo, se puede manchar la ropa. Y bueno, en varias oportunidades me ha tocado, pues, mira, resolver. Mira, menos mal traje tres mudas en vez de dos. O toallitas húmedas, o un antibacterial. Totalmente, totalmente. Bueno, yo soy aquí la de las pastillas, ustedes saben. Sí, la de las pastillas. 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 Boutique Mariela. Siento con que tiene que ser súper precavidas que sí, el seguro de vida. Claro. Seguro de carros, o sea, estas cosas también son como... Obligado. A la hora de manejar también. Obligado.